Reflexiones de Jessy Cervantes, porque la vida es... Bienvenidos sean a este, su podcast de La Vida es Cabrona. Les agradezco que estén aquí frente a la pantalla, les agradezco sus comentarios, déjenlos, si no los han hecho, es bien importante que nos compartan, comparte, dale like, toda la interacción que podamos tener contigo es fundamental para que esto siga adelante. La Madre, voy a empezar con una solicitud, voy a empezar pidiéndote un favor, voy a empezar pidiéndote que sea cual sea el día, escucha bien, sea cual sea el día que estés viendo este video, sea cual sea el año en el que estés viendo este video, sea cual sea el momento en el que estés viendo este video, felicítame a tu mamá, abraza a tu mamá, besa a tu mamá, recuerda a tu mamá, eleva una oración por tu mamá. No hay un momento oportuno para darle y demostrarle amor, hay una vida, hay días enteros, hay minutos, segundos, deben sobrarte para ser agradecido con la persona que te trajo al mundo, porque no hay, creo yo, bendición más grande para una mujer que el traer a una persona a este planeta, que abrazarlo, que pegarlo a su pecho, que sentirlo cuando recién lo parió. La Madre, la Madre es todo lo que significa dulzura en tus pensamientos, aunque tengas problemas, hay que hablarlos y arreglarlos, las diferencias son para discutirlas, para ponerlas sobre una mesa, para perdonarlas y para seguir y seguir adelante. Tu Madre es ternura, tu Madre es protección, ¿quién más te cuidó? ¿Quién más te enseñó? Sí, muchas veces tuvo que reprimirte con uno que otro jalón de orejas o de pelo o chanclazo o no, pero ¿quién más te enseñó que tu Madre? Así que no hay día, no hay momento para que esa esencia que dejó en ti, aunque no te parezcas o te parezcas, pero esa esencia, esa raíz con la que te trajo al mundo, tenga un poco de agradecimiento, que debería ser eterno, que debería ser constante, permanente. Yo creo que no hay ingratitud más grande y no hay karma más grande que vaya a caer sobre alguien, que el ser malagradecido con su madre, que el no estar pendiente. Ahora que veía restaurantes llenos, florerías saturadas, yo decía, ¿por qué no están así diario? O sea, ¿por qué no están llenos los restaurantes diarios con las madres? ¿Por qué no están las florerías sin producto o con mercancía de más para poder satisfacer las necesidades de todos que solo un día, un móndrigo día tenemos para darle flores a mamá? Cuando yo, por ejemplo, que no la tengo conmigo, lamenté y lamento todavía cada minuto que vivo el no haber pasado esa última Navidad con ella, porque si yo hubiera sabido que mi madre iba a fallecer ese 24 de diciembre, hubiera dado lo que fuera por estar a su lado, lo que fuera por poder abrazarla esa última Navidad, esa última Navidad en donde ya no estuvo, en donde ya tuve que verla y tuve que tocarla fría en una sala de un velatorio de galloso. Ya no pude estar con ella. Hubiera dado lo que fuera por tener a mi madre. Y tú que la tienes, caray, ¿por qué solo un día? ¿Por qué solo un 10 y por qué solo un mes de mayo cuando tienes una vida entera para demostrarle tu amor, para entregarle tu amor? Tu madre es tu mejor aliada y lo será toda la vida, porque la esencia se queda, porque sus consejos se quedan, porque sus palabras se quedan, porque sus regaños se quedan. Tanto desvelo que generaste en ella por no estar haciendo lo que tú sabías que estaba bien o mal. ¿Cuántos besos no vas a extrañar? ¿Cuántos lazos no dejó contigo? ¿Cuántos dibujos no le hiciste de pequeño diciéndole que la amabas? ¿Cuántos abrazos pendientes no dejaste con ella? Por eso, solo 24 horas, de verdad, solo un día, de verdad no somos capaces de llenar restaurantes los 365 días del año, no vaciar florerías, no escribir mensajes, no llamar. De verdad, no entiendo a todos aquellos que abandonan a las mamás, que no les hablan, que se enojan por pendientes, que no las perdonan y que no van y corren y les besan la mejilla cuando tendrían que besarle los pies. ¿Puedes ser malagradecido con el mundo? Sí, sí lo puedes ser. Hay muchos, muchos malagradecidos con el mundo. Puedes ser malagradecido con un amigo, puedes ser malagradecido con un jefe, pero el karma que va a caer sobre ti si eres malagradecido con tu madre, ese va de por vida, ese no se quita, porque el milagro de que estés viviendo las células de tu cuerpo te las trajo y te las formó ella. Ella las puso a caminar. El haber podido alimentarte de su seno y hoy estar ante un manjar o ante un pedazo de pan, eso solo lo logró el milagro de tener una madre, porque todos, aunque no parezca, tenemos una madre y hay que recordarla siempre y hay que vivirla siempre porque ¿sabes qué significa la palabra madre? ¿Qué es para ti la palabra madre? Solo letras, solo letras que están ahí, M, A, D, R, I, E, R, E, I, E, perdón. Solo eso, mamá es la mejor palabra. Mamá es la palabra que nos va a acompañar hasta el último día porque mamá es quien primero nos escuchó llorar y cuando demos nuestro último suspiro seguramente nos vamos a acordar porque muy pocas cosas se borran de la memoria cuando te las dijo tu madre. Muy pocas cosas se borran de la memoria cuando las lágrimas de tu mamá provocadas por un mal comportamiento, por un disgusto que le generaste, van a estar en tu memoria de por vida, toda la vida, muy poco, de verdad. Madre es agradecer, es agradecimiento, es oración eterna, es cerrar los ojos y verla, aunque esté viva o no, es sentirla momento a momento, es vibrarla y yo por eso me pregunto tan solo un día cada que veas este video recuérdala, cada que veas este video escúchala, cada que veas este video cierra los ojos, llora, ¿no? y tráela a tu mente y quiérela y grítalo, te amo mamá, di su nombre, es bien importante estar con tu madre y cuando digo estar con tu madre es tenerla en pensamientos, tenerla en oración, tenerla en recuerdos, en historias, en anécdotas, aunque no esté contigo porque hubiera muerto o porque no tienes la oportunidad de sentir sus caricias, es poner una flor en su honor, es traer los mejores recuerdos, eso es estar con tu madre porque aún los más mal tienen madre, aún los peores tienen madre, aún las peores tienen madre, aún habiendo quitado vida, tuviste madre o tienes madre, la madre es con lo que nacimos y es con lo que por respeto debemos morir con un halo de recuerdo, de admiración eterna y de quitarnos ese monstruo que luego nos invade para por rencor o por alguna otra cosa, no llamar, no tener un peso, dos, tres, para una comida, para un regalo, en una fonda, en una esquina, llevarle un trozo de pan y no un pastel de tres pisos o de dos o de uno, de verdad no puedes honrarla con nada, no puedes rompertela para agradecerle, para ir y besarle la mano, si no lo haces de verdad, qué maldito, si no respetas a tu madre, no me, no me, no me viene a la mente otra palabra, seas como seas, seas de donde seas, te consideres quien te consideres, hayas logrado lo que hayas logrado, la figura de tu madre va a estar contigo todos los días, todos los días, la figura de tu madre, esa mujer que te trajo al mundo, debe significar respeto, lágrimas de agradecimiento, cinco letras que tienen un verdadero ángel, cinco letras que te marcaron el camino, que te enseñaron a caminar, cinco letras que no puedes dejar de recordar todos los días, porque no son suficientes 24 horas, porque no son justas sólo 24 horas, porque hay que vivir una vida recordando esas letras que significan madre, que significan vida, y que significan todo lo que un ser humano debe sentir por otro. Gracias, hasta la próxima. Reflexiones de Jessy Cervantes porque la vida es que no se Gracias.